La Yandy Producciones presenta Casi, si, 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 Cielo, lo que tengo adentro, de cantarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz, mejor ponte a adorar que el fuego cayó El party ya empezó, estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran, por eso mi alma no se cansa, siempre adora Hoy descubrí que cuando más canto yo, más libre soy Canta, danza, da tu alabanza, con el alma y el corazón Tengo música por dentro, yo no lo puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Just puso en mi el ritmo, el gozo de mi corazón Como voy a esconderlo, si libre soy, si libre soy Cuando me veas tan sonriente andando por la calle No es nada raro, es que el gozo del señor me invade Así que únete a mí, deja tus penas salir Olvida que dirán, déjate llevar, empieza a alabar Abre tu corazón, deja que entre Dios Porque está triste y solo, si es libertad puede darte Canta, danza, da tu alabanza, con el alma y el corazón Tengo música por dentro, yo no lo puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo, el gozo de mi corazón Como voy a esconderlo, si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz Ángelo Cruz